Durante el carnaval, Luke Glantin, conocido como Luke el Guapo, actúa recorriendo a gran velocidad una especie de jaula redonda burlando la ley de la gravedad junto a otros dos motoristas. Acabado el espectáculo recibe la visita de Romina, una antigua novia a la que no ha visto desde el carnaval del año anterior, llevándola hasta su casa en su moto. Le comenta que se tiene que marchar al día siguiente y que no regresará hasta un año más tarde, por lo que la invita a tomar algo, aunque ella lo rechaza, diciéndole que tiene otra pareja y que solo quería volver a verlo. Tras su siguiente actuación, Luke regresa a la casa donde dejó a Romina, abriéndole la puerta a la madre de esta, que lleva a un bebé en brazos, que le dice que su hija está trabajando, respondiéndole cuando él le pregunta por el bebé, que es hijo suyo y que se llama Hasson, permitiéndole que lo coja en brazos. Tras saber que es padre, Luke acude al restaurante en que trabaja Romina, pidiéndole explicaciones, ante lo que ella replica que no la llamó ni una sola vez en un año. Dado que le quedan solo cuatro horas en la ciudad, Luke decide pedir la liquidación y quedarse, acudiendo a la mañana siguiente a casa de Romina, que le dice que en ese momento no puede atenderle, pues va a ir a la iglesia con Kofi, su nuevo novio, acudiendo él también a la iglesia, siendo testigo del bautizo de su hijo. Va tras ello a correr con su moto a un bosque, donde es observado por un hombre con el que compite entre los árboles, ofreciéndole Robin, su competidor, tras observar su habilidad, a llevarlo a la ciudad en su vehículo, para que ahorre gasolina. Durante el trayecto hablan, diciéndole Robin que es propietario de un taller, ofreciéndole un trabajo en el mismo y ofreciéndole una caravana donde vivir. Pero el sueldo es pequeño y él quiere ganar más para poder ocuparse de su hijo, proponiéndole Robin robar un banco, asegurándole que lo hizo cuatro veces doce años antes. Luke vuelve a ver a Romina, asegurándole que desea ocuparse de Hasson, preguntándole a ella cómo podrá hacerlo, a lo que él le dice que sabe la forma de conseguirlo y que podrán viajar juntos en su caravana por donde deseen. Decidido a realizar el atraco, Robin le da un arma, aunque le asegura que él nunca la utilizó, planeando juntos el modo de realizar el atraco, que, al ejecutarlo es un éxito, huyendo tras él mismo en su moto, que esconde en el camión que Robin tiene preparado, logrando burlar a la policía, aunque la tensión acumulada le hace vomitar. Por la noche va a buscar a Romina, con la que se acuesta, tras lo que hablan sobre su hijo. Deseando que Hasson haga algo con él por primera vez le hace probar el helado, que le gusta mucho, tras lo cual le piden a una desconocida que les haga una fotografía, que deben repetir, pues Romina sale llorando, tapándole en la cara para que no salga así. Realizarán un segundo atraco, tras el que acude a casa de Romina llevando una cuna para Hasson y otros regalos, pidiéndole a Romina cuando llega que se lleve todo, pues es la casa de Kofi, si bien él no la escucha y continúa montando la cuna, haciendo que Kofi se enfade y le pida que se marche, momento en que Luke, enfadado, lo golpea, acabando debido a ello en la cárcel, fijando el juez una fianza de 2.500 dólares que pagará Robin. Necesitado de dinero, decide realizar dos atracos el mismo día, robando un banco mientras la policía aún lo busca por el anterior, tratando Robin de convencerlo de que no lo haga, pues los pone en peligro a los dos y le dice que él no seguirá adelante. Pero Luke está decidido a hacerlo y con el dinero ya conseguido vuelve a ver a Romina y se lo da para su hijo. Mientras él está con Romina, Robin, decidido a evitar que se pierda decide cerrar y deshacer su moto, ante lo que Luke reacciona obligándole a que le dé el dinero para comprarse otra, con la que acudirá solo y sin apoyo a dar su siguiente golpe. Va hasta el banco donde tiene previsto su robo, dándose cuenta al llegar al mismo de que se le olvidaron sus gafas, con lo que la gente podrá ver sus tatuajes, pese a lo cual realiza el robo, estando a punto de ser sorprendido por la policía, ya que su moto tarda en arrancar, siendo perseguido por un coche policial, que él trata de burlar adentrándose en un parque, para luego internarse en un barrio donde su moto derrapa, debiendo continuar su huida a pie, ocultándose en una casa. Hasta allí llega a Barry Cross, un policía que observa su maniobra. Tras desalojar a los habitantes, se cuela en una habitación desde la que llama a Romina pidiéndole que no le hable sobre Hasson, llegando mientras habla con ella Cross, que al abrir la puerta y verlo armado le dispara, disparando también Luke antes de caer por la ventana e hiriendo a Cross en una pierna. Luke acaba muerto y a Barry en un hospital, donde, al despertar ve a Jennifer, con AJ, su bebé, y Al, su padre, recibiendo también la visita de su jefe Welsbowski junto con Bill Kilcuyen, fiscal del distrito, el cual le pregunta sobre cómo ocurrieron los hechos y preguntándole quién disparó primero. De regreso a su casa ve en la televisión la noticia sobre su actuación y las alabanzas de sus compañeros, que lo consideran un héroe, hablando también Al, su padre, un prestigioso juez, hablando también sobre Luke, del que informan, deja a un bebé. Su mujer muestra su preocupación y trata de convencerlo para que se haga abogado, como su padre, aunque él se niega a hacerlo. Visita a una psicóloga a la que le dice que le cuesta mirar a su hijo, deduciendo ella que es por el hecho de que Luke también tuviera un hijo que no podrá ver a su padre. Mientras Convalece recibe la visita de sus compañeros, De Luque, Crowley y Scotty los invita a cenar, mostrándose estos admirados de que en solo seis meses él hubiera hecho más que ellos en años en el cuerpo, invitándolo tras ello a salir para ir a ver a otros compañeros. Saldrá con ellos, observando que no lo llevan a un bar, sino a casa de Kofi y Romina, en la que, pese a no estar de servicio, entran con la excusa de registrar la casa para ver si Luke había escondido allí el dinero de sus atracos, debiendo ella permitirles la entrada cuando la amenazan con deportar a su madre, que no tiene permiso de trabajo. Scott será el encargado de buscar el dinero, pese a la oposición de Avery, que se siente incómodo ante la situación, consiguiendo encontrar la bolsa que Luke le entregó a Romina bajo el colchón de Hasson, con 14 mil dólares, de los que le dan a en la mitad. Recibirá un homenaje, imponiéndosele una medalla, lo que su padre le dice sería muy importante si decidiera entrar en política. De regreso al trabajo, acude a ver a su jefe Welsbowski a quien le pide un ascenso, ya que, le asegura, podría reestructurar la unidad, dada su preparación, aunque no lo consigue, siendo destinado a la vigilancia del almacén de pruebas, donde recibe la visita de su amigo Scott, que ahora trabaja en antivicio con De Luque, el cual lo invita a comer para pedirle que les ayude a conseguir algo de coca del almacén para tratar de convencer a una prostituta para que les dé un chivatazo. En el almacén puede examinar las pruebas de su caso, encontrando en la mochila de Luke la fotografía de este con Romina y Hasson. Arrepentido por lo que hicieron va a ver a Romina, a la que trata de devolverle su dinero, que ella rechaza, diciéndole que arruinó la vida de su hijo. Ese mismo día, visita a su jefe Welsbowski para entregarle el dinero, diciéndole que fue recuperado en un registro, rechazándolo este, diciendo que se lo lleve ya que es dinero sucio y no es su problema. Cross le dice que es su obligación entregarlo al departamento, respondiendo a su jefe que su obligación no es delatar a otros policías. Vuelve al almacén y guarda el dinero en la mochila de Luke, y al salir, Welsbowski junto a otro policía, Lucas, se le quedan mirando, a lo que le dice Welsbowski que es él, saliendo el policía detrás suya. Cross se da cuenta de que lo está siguiendo, poniendo este las sirenas para que pare. Se detiene, acercándose el policía a su ventanilla, preguntándole a Cross que a dónde se dirige, respondiendo que a su casa. Le pide tras ello que le siga, para hablar sobre el asunto de Scott. Asustado, le sigue hasta el bosque, pero no se fía, pensando que este quiere acabar con él, ya que se lo lleva a una zona demasiado apartada, por lo que huye mientras el policía le grita. Vomitando Cross por los nervios, yendo corriendo a casa de su padre, que le cuenta lo ocurrido, preguntándole este si alguien del departamento confía en él, respondiendo que Scott. Poco después queda con él y hablan sobre Lucas, que le pregunta por qué lo dejó tirado, pero Cross evita ese tema, diciéndole que vaya al grano y que le diga que quieren. Diciendo a Scott que necesita que entre al casillero, que saque la caja de McKillen, parta un trozo de ese kilo y lo ponga en su bolsa, que a la mañana siguiente irá a recogerlo. Contándole a Scott que está en un aprieto con esa gente. Se lo pide a él, ya que tiene una medalla de honor y es novato, por lo que nadie sospechará. Cross graba toda la conversación en una grabadora y se lo enseña a Welsbowski. Al escucharlo su jefe, le pregunta si se lo enseñó a Asuntos Internos, diciéndole Cross que no. Welsbowski le dice que si sabe dónde se está metiendo, que lo harán pedazos y sigue adelante. Cross le pide que por eso quiere que le haga asistente al fiscal del distrito, ya que tiene el título en derecho y aprobó el examen. Welsbowski le dice que no tiene un puesto para él ahora. Por lo que Cross lo amenaza con contar todo, accediendo a Welsbowski con que le ayudará, pero se niega a estrecharle la mano, diciéndole que no le conviene ser tan listo. Poco después se ve a Scott entrando a prisión, mientras las noticias hablan sobre la investigación al departamento, por drogas, corrupción y pandillas. Se ve también a muchos más policías detenidos, entre ellos a Lucas, hablando también del nuevo fiscal del distrito, Avery Cross. Mientras ve las noticias en casa, junto a su padre, le dice que no se preocupe, que todo saldrá bien. 15 años más tarde. Se ve a Cross junto a su familia en el entierro de su padre, al que le dedica unas palabras. Después del funeral, lleva a Jota su hijo al coche, pero antes de irse le habla Jennifer, que le dice que a Jota quiere irse a vivir con él, sintiendo ella que su hijo se está descarrilando por la falta de estar con su padre. Respondiendo Cross que no puede, ya que está con la campaña, que no es el momento ideal, tras lo que le dice que tampoco sabría qué hacer con él, lo que enfada a Jennifer que le dice que se lo diga a él y no a ella. Después de eso se ve a Cross con sus compañeros hablando sobre la campaña, apareciendo en ese momento su hijo, que se baña en la piscina, mirando fijamente a su padre. Al día siguiente se le ve en el instituto caminando por los pasillos, mientras habla con la directora del centro, que le cuenta que se mudó hace poco, preguntándole a la profesora si conoce a alguien en la secundaria, respondiendo el que no, que aún no hizo ningún amigo. Se le ve después en el comedor, sentándose al lado de un chico al que le dice que mire a una joven que pasa al lado suya, tras lo que se ríe y le pregunta si no le gustan las chicas, contándole que de dónde él viene no hay chicas como esa. El chico le pregunta de dónde es, respondiendo el que de Troy. A Jota le pregunta qué suelen hacer para entretenerse, respondiendo el chico que drogarse. No sorprendido, le dice que ya sabe que se droga, pues lo notó nada más verlo. Al salir del instituto se van a un parque a fumar, pero el chico se ríe de a Jota, ya que solo fuma cigarrillos, llamándolo viejo fumador de mentolados. Comienzan a hablar de los padres, contándole el chico que sus padres siguen juntos, aunque la pareja de su madre no es su verdadero padre. Le pregunta a Jota qué le ocurrió a su padre, diciéndole el chico que murió en un accidente de moto. Totalmente falso, más falso que mi abuela haciendo motocross. A Jota para animarlo, le dice de pillar éxtasis para esa noche, dándole al chico 500 dólares para que la consiga. Esa noche cuando quedan, el chico le da el éxtasis a Jota, que la guarda en su bolsillo, apareciendo poco después un coche de policía, terminando los dos detenidos. Después de eso, se ve a Cross llegando al departamento con dos hombres, que le cuentan que vieron a su hijo comprando éxtasis, lo ve en las cámaras y pregunta por el otro chico, tras lo que le dicen se llama Hasson Glanton, un delincuente juvenil, que ya fue arrestado varias veces. Sabiendo Cross en ese momento que es el hijo de Luke, pidiendo tras ello que apaguen el micrófono de la sala 3. Al entrar, le dice a su hijo que deje en paz a ese chico, pero a Jota se ríe, lo que enfurece a Cross, que lo agarra, y le dice que no lo vuelva a ver. Por otro lado, se ve a Hasson en su celda y también sus padres, que están viendo su sentencia de 4 a 5 años por posesión de drogas de tercer grado, aunque el fiscal del distrito, Cross, lo reduce a una pequeña multa. Al día siguiente se ve a Jota con otros chicos y a Hasson despidiéndose de Kofi. En clase, Hasson se acerca a Jota y le pide perdón porque lo arrestaran. Al salir del instituto, mientras comen, Hasson le pregunta a su madre por su padre, tras lo que se va llorando, sin decir nada. Esa noche, mientras pasean, Hasson le pregunta a Kofi porque nunca quieren hablar de su padre, diciéndole que hablar de él es decisión de su madre, no suya. Le dice que él estuvo desde que nació y que él siempre lo querrá. Pero él insiste que le diga aunque sea el nombre y se lo da, mientras comen helado, en el mismo sitio donde se hicieron la foto. Al llegar a casa se pone a buscar información sobre él, viendo que murió en un tiroteo. Al día siguiente va al taller de Robin y al encontrarlo, le dice que necesita hablar sobre su padre Luke Landen. Robin le invita a pasar, enseñándole un periódico de lo que ocurrió ese día, mostrándole a su padre junto al policía que lo mató. Le enseña la caravana donde vivía Luke, dándole tras ello las gafas de su padre, que tenía guardadas en una caja, tras lo que le dice que su padre era un gran motorista. Hasson le pregunta por la moto, diciéndole a Robin que los policías la desguazaron, pues estaban enojados con él. El chico se pone las gafas, tras lo que Robin al verlo, le dice, volvió Luke el guapo. Ese día hace el recorrido que solía hacer su padre, pero este en bicicleta. En el instituto, a Jota invita a Hasson a su casa, pues va a hacer una fiesta y quiere que vaya, pero antes de irse le pide que le haga un favor y consiga oxicodin. Antes de ir, Hasson se acerca a una farmacia y aprovechando que el dependiente está distraído con una clienta, roba lo que le pidió a Jota, aunque espillado, saliendo el dependiente corriendo detrás suya. Llega Hasson a la fiesta, buscando a Jota para darle el oxicodin que robó. Pero este, mientras se besa con una chica, ve un cuadro de Avery Cross, dándose cuenta en ese momento de que el padre de Jota fue quien mató al suyo. Baja corriendo y empuja a Jota diciendo que lo sabía, no entendiendo nada a Jota, que se enfada y lo saca de la casa pegándole, deteniéndolo la gente al ver que Hasson está inconsciente y con la cara llena de sangre. En el hospital, al despertar, llama mentirosa a su madre por no haberle contado la verdad sobre su padre. Cuando salen de allí y su madre va a por el coche, él se va. Se le ve poco después en casa de un hombre, al que le dice que necesita un arma. Al día siguiente, mientras a Jota sale de la ducha, ve a Hasson, el cual le apunta con un arma y le dice que se tire al suelo, llegando en ese momento Cross a la casa. Al subir las escaleras, Hasson le dice que vuelva al coche o le disparará en la nuca. Lo lleva hasta un bosque y una vez allí, le pide que se arrodille y que cierre los ojos, pero Cross antes de que dispare, le pide perdón y le tira su cartera, diciendo que lo siente mucho. Hasson coge su cartera y se va corriendo con ella, y al abrirla, ve la foto de él con su padre. Le roba el coche y desaparece. Cross al llegar a casa ve a Jota y Hasson en las noticias. Tiempo después se ve a Jota con su padre, ganando este las elecciones de fiscal de distrito. Por otra parte se ve a Romina recibiendo una carta de Hasson y al abrirle ve la foto de ellos juntos. Se ve también a Hasson, llegando a una granja, donde le compra una moto a un hombre, yéndose después con ella.